Se siente como si ya todo fuera La rosa es roja como mi corazón Tan dulce, todo es más que un simple romano Es lo que siento, lo que yo siento Siente ese brillo que hay en mi interior Si eres tu mente, no, no, no No me hagas esperar Ay, no, no me quita Imagina, muéstrala viendo Si me miras así, me siento tan feliz Haces a mi corazón amarte, me haces enloquecer No temas, aquí estaré yo Espera por ti, pisaré La 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 bienvenidos This is more of my La 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 bienvenidos Oh Oh, it's more of my La 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 bienvenidos Sientes esto, ¿verdad? Nunca lo imaginé tan perfecto Y de cerca me gustaría más Y si río así, como Lupi Y todos fijan sus ojos en mí Y para poder brillar Más fuerte que ayer De el ojo me pintaré Más que un simple rompicio que siento ¿Lo que yo siento? Siente ese brillo que hay en mi interior Si te gustó, vente, no, no, no No me hagas esperar I don't wanna make it cool Imagina nuestra la bienvenidos Si me miras así, me siento tan feliz Haces a mi corazón amarte, me haces enloquecer No temas, aquí estaré yo Espera por ti, te daré La 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 bienvenidos This is more of my La 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 bienvenidos Si tus ojos abieras Verás que todo cambia Un mundo nuevo que nadie más conocerá La 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 bienvenidos La 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 bienvenidos Si tus ojos abieras Aunque un sueño sea Pronto lo lo será Todos los días de amable Haré que despiertes No temas, aquí estaré yo Espera por ti, te daré La 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 bienvenidos Yeah This is more of my Mi clans Mi clans ¿Sabes que tan especiales? Dime, dine Hoy es mal Amai Mi clans